Bienvenidos amigos a esta nueva aventura de pesca feliz. El día de hoy viajaremos con nuestro amigo Edgar Arcos al río Contra. Será un vídeo de muchas capturas así que espero lo puedan disfrutar amigos. Bien amigos, bienvenidos a esta nueva aventura de pesca feliz. El día de hoy nos arrancamos un ratito con nuestro amigo Edgar que está por ahí lanzando en el río Contra. Vinimos a lanzar un ratito, hace unos días vinimos a grabar con el amigo Luchín y lamentablemente se nos perdió el vídeo, se borró, tuvimos que formatear el computador todo así que se perdió toda la información. Así que hoy día vamos a ver si nos va bien también por este lado, ¿cuántos piquecitos tuviste? ¿2? 2 piquecitos con la Fario, Fario 5 centímetros, muy picadora en este río y yo voy a armarme por mientras y seguimos con el vídeo. Oye está bonito, ¿está bonito? Sí, sí, sí. Jajaja. ¿La primera? No, no. Voy a llamar a Lope. Jajajaja. Chocitito. Vamos a bajarles aquí las manos. Vamos a secar el chiquillo. en la que se cansa un ratito oye, está enérgica bien amigos, vamos a liberar la chiquilla ahí está, oye, está bonita, gracias hermano ahí tuvimos la primera amigos, está bastante linda, vamos a ver cómo nos va ahora más arriba estamos con un spinner número 1 Vibrax vamos a mostrar aquí cobre con manchitas negras y el casco naranjo, flúor es muy bueno este spinner, siempre me ha dado buenas capturas voy a meter en sus cajas, no dejen sucio, si mira igual está súper sucio Otra cajita me ha visto Igual es el sueño de los putas Vamos Si, hay un palo ahí Miremos ahí al frente, guacho ¿Pasó una ahí? Quizás te venía siguiendo, po No, po ¿Para allá junto hermano? Si Oh bueno hermano, está lindo ¿Se fue? ¿Lo grabaste? Si Se fue loco Oh, estaba bonito ¿Era un arco iris? Si Por lo loca parece que era un arco iris ¿Con las Fario 5 te pico? Si Buena ¿Y la tenia en 7 esa? La tengo en 5, en 7 Ah, yo la trajo en 7 y en 9 Ah, entonces mostramos la Si, si Esa es la rapalita amigos ¿A la que te pique? Si, si Esa es la rapalita chiquillo Fario Fario 5 centímetros Nosotros la tenemos también en 7 y en 9 Hay que tenerla en todas las medias, muchachos Si Siempre es bueno tenerla en todas las medias Después Después les voy a mostrar la número 7 que ando teniendo Ya Se le soltó otra más de ración Se le soltó otra más de ración Si Ya, mira Oh, ahí está Mira, mira Uff Jajajaja Jajajajaja Que linda Está linda la chiquilla, está chiquitita pero... está boñita jajaja, que bueno hay que secarse un poquito la chiquilla Cuando estamos las manos, se puede mojarse las manos porque la temperatura del cuerpo es muy fuerte para la trucha entonces se quema, por eso la truchita siempre va a buscar la sombra, alzar debajo los ganchitos va a estar siempre ganarse por ahí debajo, donde vaya muchas sombritas la trucha fario es muy temerosa al calor, al sol y todo eso entonces siempre mojarse las manos y las soltamos chiquillas y con las escamas ya, se va a dar la chiquilla, se va a dar la chiquilla que se oxigene y se va jajaja jajaja te estás haciendo la muerta jajaja que linda vamos a seguir probando ahí mismo tío, haz el gancho nos fallan los ganchos eh perrama perdama por mano me voy a tirar viejo ¿No quiso? Por aquí perdí mi cajita ¿Señoron lo rodeado? Uy, mira, me pasó un al ladito De la espina, no lo enganchó Se iba aquí para abajo y un hoyo Y ahí yo creo que la perdí Con 16 rapalas Bonita, gracias Bien amigos, seguimos nuestra aventura A ver qué tal nos va, ahora no ha ido súper bien Este río nunca nos falla Siempre nos da buena trucha Ah, qué lindo ¿Pesquilas? ¿Pesquilas? Así sale uno Sí, eso es que es orillarme al tiro Oh, me pico lindo Uy, a mí me había picado el tiro igual, loco ¡Tmedo! Sí, ¿cierto? Ahí están esperando la comida ¡¿Vení ahí eh? ¡Mándale, mándale! ¿Vení? Voy a acá la mandale ¡Jajajaj! ¿Se venía? ¿Se venía? ¡Hola! ¿Se picó? ¿La sacaste? ¿Se te soltó a la orilla? ¿La agarraste? ¡Bueno! ¡Oh! ¡Se te soltó! ¡Se fue! ¡Buena! ¿Liberación automática? ¡Eso! Recuerden amigos Andamos liberando todas las capturitas que tengamos ¿La agarraste eso? ¡Sí! ¿Con la faria otra vez? ¡Qué otra mal esparso! ¡Bue! ¡Oh! ¡Está llena de levina! ¡Está llena de levina! ¡Héhé! ¡Buenos ! ¡Buenos ! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Lo picó! ¿Otra más? ¿Otra? ¡Vamos! ¡Lo seguí harta! ¡Mira! Hay una gran gota de ajo ¿La viste? ¡No! ¡Me la picó fuerte! Y amigos Vamos a pasar por una cueva aquí No lo intenten en casa Hay que cambiar la mochila ¿Se me moja o no? ¡No! ¡Yo te digo! Espérame Se me va a mojar ¡No! 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 Cambiamos el señuelo un ratito Ahora con esta rapalita tigre Que es muy buena, siempre me da buenas capturas De 5 centímetros No, estamos trabajando con puros señuelos chiquititos Mira, ahí se le tiró una La dio vuelta la rapalita Pícala, pícala Se la tiró dos veces una trucha ahí Uy, me había picado una bonita Ay, la está sillando Uy, la siguió hasta acá, hermano Estaba bonita, anafario Mira, otra más Mira, me la picó fuerte Se la picó al tiro Buena, mira, está linda Buena, buena, buena Sí, está grabando, está grabando Qué linda Oh, está preciosa Y ahí volvimos, ahí volvimos al video El Edgar siempre se moja las manitos, ¿cierto? Sí Antes de soltarla Oh, mira, viene de abajo Oh, está robada Sí Qué buena Ahí hay una caída de un estero aquí en el río Que siempre es muy bueno Porque eso trae basurita Trae gusanitos, bichitos Trae todo Entonces la trucha Siempre está atenta a esos lugares Vamos a soltar la truchita ahora Está súper linda Se picó como la faria otra vez La faria, amigo La faria es la clave en este río Y los spinners Y todos los señores Los que ven de México a Feliz Esos son los mejores que hay No, está fuerte Se va, se va Oh, qué linda ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bonita? ¿Está bonita, cierto? Muy bonita Mira, mira ¿Cómo está la maravilla? Esta es la magia Queridos amigos Esta es la... Recordar que es buena idea sacarle la segunda araña Sí Porque así le hacen menos daño al pez Y lo otro que igual te enredan menos con tu misma linda Claro, correcto La chiquilla La faria La faria Y miren este alicatito que anda trayendo el Edgar Sí Para las devoluciones Sí Con cuartita retráctil Sí ¿Y quién lo vende ese de Don Edgar? Pues que Feliz Pues que Feliz ¿Preparado quien cae así Sancho? Pesca Feliz Pesca Feliz Pesca Feliz la lleva chiquilla Hacemos envío a todos lados, recuerden Mira, allá arriba saltó una La vamos a ir a sacar Dale, no Yo voy a tirar para arriba Uy, dos piques estuve el tiro ahí, mira Nos la quiere enganchar Ya, ya Buena Mira, mira, mira Está bonita, está bonita Arco iris Sí, arco iris, otra más, mira ¿Verdad? Ocho más y con la faria, ahora al estilo Se activó ahora otra vez Oh, qué buena, compita Vamos a grabarla otra vez esta chiquilla No, no, ahí va Otra más Ya, vamos a proceder Esto hay que ser lo rápido chiquillo Sí La liberación siempre, ojalá lo más rápido posible Tratar de hacerle lo menos daño posible igual a las cruchitas Porque son blanditas Por eso siempre es bueno tener un alicatito Eso es todo Mira, ya Mira, mira, mira Se tomó una Red Bull Eh, anda, pero Se mandó un Se mandó un Una raspada Mándale, porque igual quiero sacar el nudo, bicho Es el mismo que está nudo Para arriba de más Ay, se me tiraba acá a la orilla la desgracidad Se fue Qué lindo A mí se me fue acá a la orilla A mí se me fue acá a la orilla la desgracidad Uy, la pico Uy, la bonita Se fue, loco Me la pico dos veces Oh, que buena Mira, ya va saltando Mira, ahí venía una tiradita No, no, pero aquí viene Mira, mira, otra vez, otra vez ¿La viste? Se ve, se se tiró Mira, esa está bonita Sí Ahí mismo, mira Oh, ¿qué saste? Ah, traes una hoja Sí, traes una hojita Una rama, vamos a subir Me hace un huevue Para los almenos también trae una ramita Kiku Ahora sí No, no, no Es raro, ¿no? No, alguien lo hubiera picado Sí Quizá hay que ponerle una espina y otra Ah, que aquí está bajito Ya ¿Te he picado? ¿Bonito? No, sí que sí Me he intentado acertando Uy, papá, que tirad me mandé Sentí que me había picado O mejor pueda seguirlo mareando No sé, aquí se puede todavía Ah, voy a engancharme el de aquí No, no pasó Mira, se me quiso tirar un... Un pájaro Un churrito Sí Aquí tiene que andar, ¿no? Sí Sí, aquí abajo La vi Mira, está ahí todavía Tremenda trucha, hermano Mira ¿Grabaste? Sí, creo que sí Para mí que está andando aquí nomás Uf, ahí no se, no sé No, no sé Ay, me pasó una entre las piernas Mira cómo salta la linda allí Oh, está bonita Sí, sí, sí ¿No se vio ahí? Oye, no, ¿no era aún aquí? Ay, la rama Déjame tirar una cortita aquí Buena Ya Ay, se ha soltado ¿Se ha soltado? Sí Oye, picó, pero... Mira La vino a picar aquí cuando la estaba levantando ¿Lo grabaste? Sí Ahí debajo deben estar, hermano Buena Ya, mira, mira, mira Oh, buena Buena, buena, buena ¿Qué fue? Están vueltas locas, po Qué lindo ¿Arcoíris, fario? ¿Arcoíris? ¿Arcoíris otra vez? ¿Arcoíris otra vez? ¿Arcoíris otra vez? Ya, ya Buena, 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 buena Se fue ¿Estaba bonita? Sí Ya, mira Se fue La misma, ¿eh, la breve? Mira Mira ha 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 ha! Saqué un chorito, miren amigo, un chorito, saqué un chorito, miren, qué buena, el chorito es la buena suerte. Uy, mira, mira, me la pico dos veces bonito, callate, está buena, mira, uy, estaba lindo, Oh, se me fue uno grande, ahí había uno grande hermano, ¿se enredaste? Nos acaba de picar uno muy lindo en los amigos ahí, lamentablemente se soltó solo. Mira, pico, 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 a la primer lance, al primer lance salió una. Vamos a soltar la chiquilla, tranquila, tranquila, aquí está la suerita nomás, ahí se va mi chiquillo, fue la chiquilla, al primer lance, al tiro. Ya, uy, estaba bonita, oh, se me fue una bonita otra vez hermano. Estaba linda hermano, mira, me pico otra vez. Oh, buena viejo, se fue, se fue, se me tiró tres veces hermano, si no la enganché. Uy, otra vez, mira. El batir está vuelto loco ya, tío. Volvimos al spinner, mira, está bonito. ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué nada raro? Sí, se enganchó del lado parece. Buena viejo. Pásame tu cañita, para que no se ensucie. Ahí está. Buena Edgar, ahora te vas a romper el water, no vas a ir roto. No me gusta el agua. No me gusta el agua. Yo que trato de... De soltar la mancha. Buenito la chiquilla hermano. ¿Qué? De un bigote. De un bigote. Oh. Se fue. Buena Edgar, buena. Mira, me picó bonito Pican muy rápido Mira Mira otra Uy, dos piques al mismo rato Se fue también La otra se pinchó sola y le dolió Se fue saltando Por golosa Uy, allá arriba como saltan Mira, mira, mira Qué lindo Vamos a caer la manita Venga, va a caer la chiquilla Dice, ¿Valter este es un ejemplar de sardina o no? Este es una rapala que cayó Claro, una rapala fario que vino Venía con lumbago ya con el spinner en el hombro Qué manera de trucha, qué lindo Esto es lo lindo cuando uno libera Buena, buena, buena Me picó una rapala ¿Otra rapala más? ¿Qué rapala es esta? ¿Una nueve? Está muy disfrazada Está una rapala No, 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 no Ya, pate por acá A ver Te pongo acá Fuente Buena, linda, viejo Bonita la chiquilla Ya, ya, buena Buena, oh, se fue ¿Y lo hace? Sí Están súper activas las truchas, hermano Buena, tirada, viejo Ahí va a sacar la bestia Mira, oh, lo viste ¿Sabía que se pinchó? Sí Hay un tronco, o te enganchaste el tiro Ah, viene chueca No, no, viene viene Viene, viene una de atrás Ah, traías una, po Era chiquitita Venía detrás, venía por el cilindro ¿Sí? Sí Sí Buena Buena, tirada, hermano Este spinner es livianito Pero ha picado harto, ¿ah? Sí Se han reespantado ¿Voló tu puntera? Sí Con su fuerza Mira, mira este pez, mira, mira Mira este pez Mira, mira, mira este pez El pez caña Este Para los que no lo conocen Este es un pez caña Uy, esa era grande No No, me la pico dos veces Uy, esa era tremenda Ya, ya Ah, chiquitita Sí Jejeje Ah Chiquitita Chiquitita Ya chiquillos Gracias por acompañarnos en este videito Río Contra, ¿no es cierto? La verdad es que es muy bueno Pescamos con Rapalas Fario número 5 La Tigre de Fuego número 5 Y Spinner Vibras número 1 Ya, gracias chiquillos Por acompañarnos, ya estamos cansados ¿No es cierto, Edgar? Ya, ya estoy bien, estamos cansados Hoy día es jueves Hoy día juega chilito con Paraguay, así que ojalá gane chiles Y eso chiquillos Gracias por acompañarnos, suscríbanse Compartan nuestro videito, ¿no es cierto? Gracias a todas las personas que nos han apoyado Y espero que sigamos creciendo Cada día hacemos más Así que que tengan una bonita semana chiquillos Y disfruten siempre de una pesca feliz ¡Suscríbete! 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 Gracias.